hola que tal compañeros mi nombre es pulido gracias por estar aquí y pues el día de hoy vamos a ver cómo hacer personajes a partir de la mancha como esto entonces sin más rollo pues vamos a ello antes de empezar les voy a enseñar las herramientas que vamos a utilizar un ipad la aplicación de procreate y un apple pencil igual todo lo que vamos a aprender hoy lo pueden utilizar en otros programas como photoshop cualquier otro programa que ustedes usen para ilustración ya que casi todos funcionan de la misma manera entonces ustedes tranquilos bueno vamos a empezar primero elegimos un pincel de punta ancha que sea de un color sólido entonces ya con esto pues vamos a empezar a bocetar formas manchas líneas todo lo que nos vaya sugiriendo algo pues no vamos a utilizar un boceto una estructura como tal sino que las rayas y las manchas nos van a ir sugiriendo las formas como aquí vemos ya tenemos como una cabeza tenemos un torso se me ocurren aquí poner unas patas de las líneas que tenía antes pero las vamos a mejorar vamos a ir borrando y vamos a ir probando aquí podrían ir dos colas tal vez y tal vez no los brazos de una manera que se miren bien aquí hay un par de cosas que podríamos agregar las piernas no me gustan entonces las vamos a modificar vamos a ir a opciones bloquear alfa y esto lo que nos va a hacer es que no nos salgamos de la capa entonces ya con eso vamos a poder pintar de una forma más cómoda en este caso vamos a elegir un pincel que tenga transparencia para empezar con una escala de grises lo cual nos va a dar la opción de generar texturas ya que las transparencias se van a ir sobreponiendo una sobre otra y esto nos va a dar la ilusión de texturas y nos va a dar varios tonos de grises entonces como vemos aquí vamos aplicando diferentes pinceladas tanto puntos como rayas para ir generando diferentes texturas y diferentes volúmenes en este punto no queremos ser tan detallados sino sólo queremos dar la ilusión de volumen y pues darle forma a nuestro carácter o personaje entonces sólo vamos a iluminar las partes que nos interesan y vamos a ir modificando también el personaje a lo largo de el proceso ya que no no todas las partes se van a ir viendo como nosotros queremos aquí puse un fondo de color ya que esto me genera un mejor contraste entre el personaje y el fondo ya que el blanco contrasta demasiado entonces a veces se pierde la noción de estar poniendo mucho brillo mucha sombra en algún lado como vemos aquí ya estamos borrando partes que no nos interesan o que realmente no me agradaban del todo y pues vamos colocando otras a modo de ir obteniendo un resultado que nos guste esto es como de ir probando entonces recordemos que la mancha sólo nos sugirió formas pero ya cuando estamos colocando las sombras y las y las luces pues hay cosas que no nos terminan de gustar del todo entonces pues vamos a componerlas no entonces ya borramos y agregamos nuevas nuevas sombras ya con una intención más predeterminada por decirlo de cierto modo ya que ya estamos y ya tenemos nuestra figura base entonces ya podemos imaginar ciertos detalles o aspectos que de verdad nos gustaría ver en el resultado final aquí seguimos haciendo lo mismo y seguimos con las luces seguimos con las sombras componiendo lo que nos gusta no queremos ser tan tan detallados y lo que buscamos más que todo es generar la idea de que el objeto existe ahí o es de esa manera pero sin tanto detalle ahí miren tiene máscara como en los tiempos de cuarentena si hasta el museo tiene máscara pues nosotros porque no entonces y seguimos aquí ponemos lucecitas unas sombritas por acá esto por aquí esto por allá y como nos dimos cuenta la pechera era como dos cuadros pero realmente no me terminaba de gustar del todo entonces la borramos volvimos a hacer otra más plana incluso le agregamos unos detalles como de rascuños en los detalles o los vamos dejando de último primero nos preocupamos por las áreas grandes las masas grandes de luces y sombras y ya de último vamos con los pequeños detalles entonces aquí estamos aplicando una regla que donde pega más luz generalmente es en la parte de arriba de los personajes entonces es donde va más más luces y en la parte de abajo generalmente siempre se deja de más oscuro porque pues llega menos luz y donde menos luz va menos detalle entonces detallamos muy poco esas partes oscuras y detallamos más las partes iluminadas en este caso ya casi tenemos el resultado final solo estamos agregando como las últimas partes los últimos detalles del sombreado ahora vamos a crear una nueva capa y vamos a donde dice máscara de recorte vamos a aplicar esto sobre la capa y esto lo que va a hacer es que lo que pintemos sobre esa capa no se va a salir de la capa que tenemos abajo entonces esto nos va a servir para colorear ahora veremos cómo si se dan cuenta lo que estamos pintando gracias a la máscara de recorte no se sale del contorno que es la capa de abajo o sea el monstruo entonces esto se nos hace muy útil para colorear este tipo de ilustraciones ya que después veremos un proceso para para ir como mejorando el color bueno ahora vamos a las propiedades de la capa y en donde dice normal multiplicar oscurecer vamos a jugar con todo esto sobre la tapa de máscara de recorte que teníamos para ir viendo cuál queda mejor y que se integre el color a los claros y oscuros que teníamos antes luego vamos a la barrita donde dice tono saturación y brillo y esto nos va a servir para empezar a jugar con el color de nuestra máscara de recorte aquí vemos que luego vamos a curvas que de igual forma esto nos va a servir para ir jugando con los colores por si no nos agrada alguno pues lo vamos modificando entonces el chiste se trata de ir jugando con las herramientas que tenemos y pues nada ahora vamos a agregar un poco de brillitos por aquí por allá como para darle mayor realce a las partes que lo necesitan o las partes donde reflejaría la luz luego de esto igual seguimos jugando con tono saturación hasta que tengamos algo que nos guste un resultado de color que nos guste ahora vamos a ir a otra parte donde está la flechita y vamos a generar una sombra entonces duplicamos la capa y jugamos aquí con los diferentes tipos de selecciones como para aterrizar el personaje y no se vea flotando en el aire vamos a hacer esto esto ya es como sólo para darnos una idea de contextualizarlo en un ambiente entonces vamos a cambiar el fondo a gris ahora vamos a crear unas montañas para darle un fondo al personaje y que ese contexto que contextualice en un ambiente perdón después igual vamos a ir aquí a desenfoque gaussiano esto nos va a servir sobre la capa de las montañas para darle un cierto desenfoque y que se mire un poco a la distancia y pues nada aquí tendríamos ya listo el personaje recuerden que en este punto lo que importa es practicarlo y pues esto lo pueden realizar en photoshop o en cualquier otro programa de ilustración incluso lo pueden hacer de forma análoga con pintura acrílica hacen una mancha negra y después le van agregando los grises entonces el chiste es encontrar la forma de practicarlo lo pueden hacer con su tablet wacom si tienen o incluso con el mouse también no se lo pueden practicar de varias formas entonces pues el chiste está en eso no así que espero les haya gustado el resultado de igual forma todas las herramientas que utilizamos las encuentran en los diferentes programas de ilustración tanto como las capas tono saturación curvas desenfoques máscaras de recorte todo eso se encuentra en esos diferentes programas sólo tienen que buscarlo y puedes aplicarlo espero les haya gustado el vídeo de hoy para que tenemos bastante tiempo libre entre comillas y estamos en cuarentena pues sería buen momento para practicar eso es todo por ahora y recuerden quédense en casa practiquen mucho con manzano hagan ejercicio pues cuídense ustedes su familia y nos vemos hasta la próxima chao en la próxima chao